Los líderes políticos reaccionaron ante el discurso del presidente Donald Trump sobre el estado de la nación en el que el mandatario de una visión optimista del país, basada en sus políticas económicas, de empleo, seguridad y migración y relaciones exteriores. Esperaba un discurso de alguien que fuera a sanar las heridas del país. Estoy decepcionada de que el presidente no buscó la unión, seleccionó la división y la exclusión. Dos hechos nunca antes vistos marcaron el tercer discurso del presidente Trump. El primero, cuando se negó a dar la mano a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien abrió la puerta a la posible destitución del presidente el pasado mes de septiembre. Y el segundo, cuando la propia Pelosi rompió el discurso que el presidente acababa de leer. Pese a todo, los republicanos apoyaron sin ambajes al presidente. Se está enviando un mensaje a la Cámara de Representantes. Si están buscando hacer un juicio político en el futuro, es mejor que hagan su tarea, como lo hicieron los padres de la patria. Entre la enumeración de sus logros, Trump habló de la reciente firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. El presidente también anunció la presencia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la sala. Los demócratas, no obstante, aún piden respuestas. Por cada cosa que dijo, tengo dudas. No creo en lo que dice. No sé si eliminará la asistencia a los necesitados para beneficiar a sus amigos. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.